Sí, como es, el tema fue así, dejó de funcionar. La estación esta es una, la EMA, Estación Meteorológica Automática, la sigla, es un aparatito básico y por ende, digamos, y tiene además algunas cuestiones de mantenimiento. El mantenimiento básicamente para, inclusive se ha dado, que no entorpezca el sistema para el caso de medir el milimetraje de lluvia, no entorpezca la entrada, que es un pequeño, es un embudo que termina en un cilindrito de escaso medio centímetro, porque el sistema es a canjilones y eso es sensible, de alguna manera sí, se entorpece la entrada para el desvío un poco del agua de lluvia. Pero además de eso, digamos que hace a la variabilidad en la medición de los milímetros que caen, muchas veces se introducen avispas y dejó de funcionar casualmente porque se instaló un camachui, como le dicen, y he buscado, sí, camachui o camatí, algo así. Es el nombre común de la avispa que es Bolivia occidentalis, así se llama. El nombre científico. El nombre científico está, y esa se introduce, digamos, donde agujero encuentra en determinada época del año y básicamente es en el mes de abril. El mes de abril es un mes crítico porque es una avispita que, digamos, por lo general, sale a buscar sitios donde, básicamente, ante otras cosas, inclusive haya lugares azucarados, mieles y es muy complicado en el caso de las colmenas, ¿está? Es una avispita que es muy, digamos, frecuente encontrarla, digamos, en las colmenas un poco débiles. Ahí se trata de introducir. Y en este caso se había introducido ahí. Y fue en abril del año pasado, y vos te acuerdas que fue un mes de... Se cerró todo, absolutamente todo, y un día me encontré con... Bueno, encontramos con que eso no funcionaba, yo avisé, volví a avisar, decí vos que tenemos... Tengo ahí un colega amigo, hicimos la facultad juntos, el ingeniero Martínez. Entonces siempre me decían, mirá, es imposible ahora salir por esto, por esto, inclusive por manejo monetario, ¿no? Así que ahora vuelve a funcionar. Insistimos un poco en el tema y la semana pasada volvió a arrancar el... ¿Cómo es? La EMA. Es una... Es sencilla, es básica, pero bueno, para los medios de comunicación, algunas instituciones, escuelas, algún agrónomo que también busca alguna información, como lo he buscado yo, para ver un poco la secuencia o cómo vamos con respecto a las horas de frío, o los grados día, en el caso de cultivos para las diversas etapas fenológicas, es decir, hay tanto maíz, soja, etcétera. O sea, cuando se van sumando grados día, aparecen determinadas etapas fenológicas de los cultivos, eso se puede buscar también. Y bueno, lo usual, entonces la temperatura máxima, mínima, humedad, que bueno que son ustedes los comunicadores que bueno lo utilizan también a diario, ¿no? Todos los días. Es una estación básica, hay otras que en esta misma se le pueden adosar otros sensores, anemómetros, por ejemplo, muy importante para el tema de la velocidad y del viento y la orientación, muy útil también para el trabajo en el sector agropecuario, pero bueno, esa no lo tenemos acá. Es ubicable también eso en esta estación. Pero bueno, ahí está, ahora está funcionando lo que sí siempre hemos observado, que el tema del registro de la lluvia siempre tiene una altísima variabilidad.